Con Valentina Aguirre, bueno Valen, dejame un concepto de lo que fue la final, la primera fecha de la Copa de Aron San Luis. Mucha tierra, no se veía nada, muchos toques, había que esquivar y llegar nada más. Lo único que te puedo decir, rompí la trompa muy rápido por esquivar un toque, choque múltiple que hubo adelante, no se veía nada. Muy difícil y muy arriesgado todo. Bien, estuvo todo el día la pista complicada, tanto en las series y ahora por lo que me decís en la final. Claramente. Gracias. Gracias. Gracias.